Cariño, siempre sonríe así, porque cuando lo haces se forman unos hoyuelos en tus mejillas y me fascina poder verlos, por eso siempre sonríe, ¿está bien? Siempre sonreiré si estás conmigo todo el tiempo, y sin importar lo triste que yo esté, sonreiré para ti. ¿Siempre lo harás? Lo haré siempre. Incluso las estaciones son iguales para mí, tú representas todas las estaciones. Cada día que vivo. Cada día que vivo. Cada vez que respiro. Cada sonrisa inocente que veo. Tú eres el amor. Tú eres el amor. Señor, pon una mano sobre la mía y la otra sobre mi rostro. Pon tu cabeza sobre mi hombro y miremos juntos el cielo. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? La realidad no afecta a los sueños. Creo lo mismo. Vasit, gracias por existir. Gracias por quererme. Quédate siempre en mi vida, amor. Siempre. Mi amor. Farija, te pregunté dónde está. Ay, ya te dije que fue con una amiga. ¿No recuerdas a Semija? ¿Semija? Sí, ella. Faridye salió con él otra vez, ¿verdad? Si no me crees, es tu culpa. Escúchame, Faridye. Comienzo a desesperarme de todo este asunto. No soportas ni un momento. Mira, ahí está. ¿Qué sucede, Faridye? Ay, ya te... Oh, princesa Neriman, bienvenida. Neriman, ¿cómo estás, Semija? ¿Ya se siente mejor? Semija. Está muy agripada. Tiene fiebre. Y también tiene tos. Pero sabes que Semija se enferma todo el tiempo. Así es ella. Anda. Bien, buenas noches, hija. Escucha, esta vez, hija, estaba muy molesto. Y fue por tu culpa. ¿Dónde estabas? En el mar. ¿Cómo en el mar? El amor, el amor. Vivimos en el mismo vecindario, pero no me encuentras, ¿cierto? ¿Y qué más hicieron? Dilo. Fuimos al puerto. Y después fuimos a navegar en el agua. Fuimos a navegar con aquí. Gracias por ver el video.